El candilicio es muy bien Si, es que es para los ordenadores Gracias por el Whatsapp Y ha un puchema Vale, ahora Ah, aquí ya está, tira allí ¿Ya? Ya está, ya está ahí a punto ¿Vale? Ya, ya, tira, tira Sí, tira Sí, tira, tira Sí, tira, tira No, ya, tira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!